Hablando de Corvette, hablando de helada y hablando de velocidad y autos de carrera, en esta tarde yo te quiero desafiar. Quiero que corramos, que veamos cuál de los dos es el más rápido. Si tú lo quieres, si quieres perder... Vamos a ver quién gana vos. Como ya sabemos que a Ernesto le gustan mucho los autos y es un amante de la velocidad, nos vamos hasta el Speed Park Karting. A bordo de pequeños vehículos de carrera, viviremos un entretenido desafío para ver quién es el mejor piloto. Aquí nos bajamos, don Alejandro. Ya está. Puta, los meniscos, pero te quedan torrando. Ahora, con un chitumón. Pebrito. Vamos. Ay, hombre. ¿Cómo te va? Excelente. Jesús. Bienvenido a Speed Park. Tenemos una instalación. Ah, está. Pues esta es la instalación. Es la pista de kart de arriendo más grande de Chile. Tras una breve capacitación y con los implementos necesarios, ya estamos listos para iniciar la carrera. A bordo de estos autos Zodicart RT8 de 270 centímetros cúbicos, correremos a toda velocidad por esta pista especial de 500 metros de largo. Gracias. Gracias. A bordo de estos autos Zodicart RT8 de 200 centímetros cúbicos, a bordo de estos autos Zodicart RT8 de 300 centímetros cúbicos, Mirá el gente burraste, Ernesto. Espérate que te dio la maza a una vez. No era tan difícil. Espérame. Felicitaciones. El ley, el ley. Congratulations. Después de mi ajustado triunfo En esta entretenida carrera en karting Nos vamos para el barrio italiano